Hola, muy buenas tardes y son 120 personas que hacen parte de este grupo que estarán en los alrededores de los diferentes establecimientos y lugares en donde se llevarán a cabo los 164 actos programados para esta feria bonita que inicia mañana 12 de septiembre con una gran serenata, la tradicional serenata aquí en la Plaza Cívica Luis Carlos Garanzarmiento a partir de las 5 de la tarde y que contará por supuesto con diferentes grupos musicales. Pues a la par de esta festividad, pues la alcaldía de Bucaramanga, en cabeza del primer mandatario Luis Francisco Borges, hoy anunció que ya lanza la campaña Tómate la Vida en Serio con el fin de prevenir o más bien minimizar a cero las estadísticas de hechos violentos durante la feria. Mañana arranca la feria y promete ser un certamen cultural. La alcaldía de Bucaramanga adelanta una campaña que busca reducir los índices de violencia durante la celebración. Tómate la Vida en Serio de manera responsable y feliz. El mensaje del gobierno de Bucaramanga, la organización de la Feria Bonita para todos los bumangueses, para que en el marco de la feria que comenzamos ya en Bucaramanga, tengamos realmente el comportamiento que demanda nuestra ciudad, que exige Colombia y que nos dará las razones de tranquilidad de estar haciendo el esfuerzo para hacer de la Feria Bonita la feria más cultural, la feria más social. La idea es que no se mezcle la gasolina con el alcohol y que este consumo sea responsable. Que no haya distribución de licores a menores, esta es una medida que es por supuesto sancionada de manera policía. Para el tema de los menores de edad se mantiene el toque de queda y en algunas comunas esta medida iniciará desde las 10 de la noche. Sin embargo, en los eventos podrán asistir acompañados de sus padres. En todos los conciertos, así sean privados, el equipo de la medida 034 protección de menores se va a subir al escenario y le va a dar el mensaje a la ciudad, vamos a estar con policía de infancia haciendo protección. Les quiero recordar que los menores deben estar en su casa a las 11 de la noche. Son cerca de 120 personas que estarán en los diferentes lugares asegurándose de que todo transcurra con tranquilidad durante la festividad. Bueno, diversas actividades que llenarán de gozo tanto a los propios como a los turistas, pues se espera que esta cifra de personas que visiten a la capital santandereana sea mayor y pues mucho más representativa que el año pasado. Esa es la información que se registra por el momento con la cámara de Edinson Dueñas, Carmen Mejía para Oriente Noticias. Gracias.